Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de agosto de 2022 y esto es La Contracrónica. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió ayer con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. No lo hizo en Washington, sino en Taipei, tras un polémico viaje que ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y China, cuyo gobierno movilizó tropas en el continente y advirtió de las graves consecuencias que esto podría tener. Pelosi es el político estadounidense de más alto nivel que visita la isla desde hace ya un cuarto de siglo, cuando su antecesor en el cargo, Newton Gingrich, hizo lo propio allá por el año 1997. Desde entonces, no solo han pasado 25 años, sino que han cambiado muchas cosas. La economía china ha crecido notablemente y es la segunda potencia mundial y, sobre todo, su política exterior se ha vuelto mucho más agresiva. El viaje de Pelosi se enmarca en uno más amplio, que ha realizado por Extremo Oriente. La Spicard de la Cámara ha estado en Malasia y en Singapur, y hasta el último momento era una incógnita sobre si se atrevería o no se atrevería a aterrizar en Taiwán. Finalmente lo hizo, pero solo tras dar un rodeo de tres horas para evitar cruzar el mar de la China Meridional, donde el ejército chino se encontraba realizando maniobras militares. Para los taiwaneses, la visita de Pelosi es muy bienvenida, es todo un balón de oxígeno en un momento en el que se temen lo peor. Fue recibida con los brazos abiertos y la presidenta del país se apresuró a hacer lo propio en el Palacio Presidencial, para condecorarla por su valentía. Ha visitado también el Congreso taiwanés, donde se comprometió ante los diputados a defender la democracia dentro del país. En su discurso, Pelosi insistió en que el mundo se divide entre democracias y dictaduras, y Estados Unidos apoyará siempre a las primeras cuando se encuentren en problemas o amenazadas por potencias externas. Este es el caso de Taiwán, que la China popular reclama como parte irrenunciable del país, y presiona para que el resto del mundo no reconozca la independencia taiwanesa. La visita, como era de esperar, ha enfurecido al gobierno chino de Xi Jinping. Aviones de combate de su fuerza aérea sobrevolaron el estrecho de Taiwán cuando Pelosi se acercaba a Taipei el martes por la noche. Tras el aterrizaje, emitió el gobierno chino un comunicado de condena. Convocaron al embajador de Estados Unidos en Pekín y anunciaron que realizarían ejercicios militares con fuego real cerca de la isla. Para Xi Jinping, que tiene por delante unos meses importantes, cruciales, con el congreso del partido en otoño, el XX Congreso, tiene además un marcado enfriamiento en la economía, como os comentaba aquí hace un par de días, para Xi Jinping la cuestión de Taiwán es capital. Ha prometido en varias ocasiones reincorporar a la isla como XXIII provincia de China y culminar así la ansiada reunificación del país. Pero los taiwaneses no están por la labor. Llevan más de 70 años separados de China, de la China popular, que los taiwaneses también son chinos, y de su sistema político sobre todo. El sistema político de Taiwán es muy distinto, es una democracia liberal al estilo de las occidentales y, por lo tanto, no quieren vivir como la China popular. El gobierno chino, de cualquier manera, el chino de Pekín, no descarta anexionar la isla por la fuerza. Pero no es tan sencillo. Taiwán tiene amigos poderosos, está bien protegida, y tiene además un foso marino de 180 kilómetros que le separa del continente. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, aterricó en Taipei este martes, ocasionando un revuelo considerable. Se llegó a hablar incluso en las redes sociales de Tercera Guerra Mundial, que iba a estallar de un momento a otro. Afortunadamente, no ha sido así, o no está siendo así. Es decir, los chinos no han pulsado el botón rojo a raíz de esta visita. Pelosi no había cruzado el Pacífico para visitar Taiwán, había ido a Kuala Lumpur, a la capital de Malasia, y luego se pasó por Singapur. La escala en Taiwán era una posibilidad. Simplemente se había anunciado hace ya unos meses que quizá la presidenta de la Cámara visitaría Taiwán, pero no estaba claro si al final lo haría. Pelosi, que tiene ya 82 años, esta es de hecho la segunda vez que preside la Cámara, ya la presidió hace cosa de 10 o 12 años, entre 2007 y 2011, si mal no recuerdo. Bien, ya tiene cierta edad, es mayor incluso que Joe Biden, que va a cumplir, si no los ha cumplido ya, 80, no, creo que todavía no los ha cumplido, y lleva en política toda la vida, pues desde principios de los años 80, es decir, hace ya más de 40 años. Y Pelosi es muy crítica desde siempre con el Partido Comunista Chino, así que defendió su visita como parte de sus convicciones personales y además como parte de un impulso mucho más grande para defender la democracia en el mundo. Joe Biden, que aparte de presidente es compañero de partido de Pelosi, ambos se conocen mucho, muchísimo. Pelosi, eso sí, es californiana, mientras que Biden es de la costa este, pero vamos, llevan viéndose las caras toda la vida. Pues bien, Biden no lo ve tan claro que la presidenta de la Cámara de Representantes, ojo, es un puesto importantísimo en los Estados Unidos, es la tercera en el orden de sucesión presidencial tras el vicepresidente, en este caso con Kamala Harris la vicepresidenta, es decir, que si mañana se muriese o resultase inhabilitado o incapacitado Joe Biden y lo mismo sucediese con Kamala Harris, pasaría a ser presidenta del país Nancy Pelosi, pues bien, que alguien tan importante, que no es un senador cualquiera, un representante cualquiera, visite Taiwán, según están las cosas en el resto del mundo, lo único que puede conseguir y que ha conseguido es ponerle problemas nuevos sobre la mesa. Biden tiene ya unos cuantos, tanto de tipo político como de tipo económico, y los políticos los tiene dentro de casa, con los problemas que hay de inflación y problemas económicos, que os comentaba aquí en la contracrónica del otro día, sino también las elecciones de medio término que son en el mes de noviembre. Y luego en el exterior, pues qué queréis que os diga. Todos sabemos cómo está el asunto de Ucrania, los problemas con Rusia, así que lo último que quería Joe Biden era que arrancase un problema extra en el Extremo Oriente, concretamente en Taiwán. Pero bueno, en Estados Unidos la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se respeta de forma escrupulosa, lo cual dice mucho y muy bueno a favor de los Estados Unidos, y el presidente no puede impedir que la presidenta de la Cámara visite un país extranjero, en tanto que la presidenta de la Cámara no trabaja para él. Es un poder aparte, completamente autónomo. Bien, de esta visita se viene hablando, como os decía hace un momento, desde hace ya un tiempo, desde hace lo menos dos meses. Pero estaba en el aire de si se iba a llevar a cabo o no. Yo vengo leyendo cosas sobre la supuesta visita, la hipotética visita de Nancy Pelosi a Taiwán, pues tranquilamente desde el mes de mayo, más o menos, o principios de junio. A la Casa Blanca no le parecía bien que alguien tan importante como la presidenta de la Cámara visitase Taiwán, que con la coyuntura actual de la guerra de Ucrania y las materias primas por las nubes, pues era echar leña al fuego. Biden, de hecho, se tuvo que comer una llamada telefónica de algo así como dos horas que le hizo Xi Jinping, amenazándole con serias consecuencias en el caso de que este viaje se llevase a término. Biden encogió los hombros, tuvo que aguantar el chaparrón que le echó Xi Jinping, y trató de explicarle a este hombre que él no puede hacer nada, que aquello es una democracia y que no puede evitar que los representantes viajen allá donde les venga en gana, incluyendo, por supuesto, la isla de Formosa, que es el nombre geográfico de donde está Taiwán. Vamos, el nombre geográfico que le puse a los portugueses, uno de los nombres geográficos más bonitos de todo Extremo Oriente. Los españoles luego pasaron a llamarla Isla Hermosa, y lo es, según tengo entendido, nunca he estado allí, pero por los vídeos y las fotografías que he podido ver de Taiwán, pues creo que debe de figurar entre las islas tropicales más bonitas del mundo. Y Nancy Pelosi puede ir perfectamente a Taiwán, si quiere ir a Taiwán, si ella lo desea y si considera que es oportuno, a hablar con la presidenta o a tomar el sol a la playa, si es que le apetece, o a visitar los pueblos típicos del interior de la isla. No puede hacer absolutamente nada Biden para impedírselo. Esto, claro, a Xi Jinping, que es un hombre partido, hijo de un revolucionario caído en desgracia durante la revolución industrial, perdón, Xi Jinping es lo que se conocía en China ya por los años 60-70 como un príncipe rojo, porque nació dentro de una familia de los que habían ganado la guerra civil, de la familia de los revolucionarios. Luego, eso sí, el padre cayó en desgracia y él tuvo que reconciliarse con el partido, y se convirtió en una especie de robot del Partido Comunista. Bien, algo así le tiene que desesperar a Xi Jinping. ¿Cómo que no puedes? Si eres presidente, ¿cómo que no puedes decirle a un simple diputado que no puede ir a otro país? En China el partido es el Estado y el Estado es el partido. Lo que diga el jefe del partido es simplemente incuestionable, y si alguien se atreve a cuestionarlo, pues termina donde tiene que terminar, o en la cárcel si tiene suerte, o en el paredón de fusilamiento si no la tiene. Luego hay otro elemento importante aquí. Pelosi no estaba visitando Moscú, tampoco Teherán o Caracas, que podría hacerlo, ojo, si le invitan. Es decir, si mañana le cursan una invitación a Nancy Pelosi desde Teherán, por ejemplo, y ella decide que quiere ir, nadie se lo puede impedir. Pero sería, teniendo en cuenta las relaciones tan contaminadas que hay desde hace ya 40 años entre Estados Unidos e Irán, pues que visitase Teherán sería como mínimo sospechoso, no digamos ya Moscú, según están las cosas ahora mismo. No, 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 se ha ido a Taiwán. Taiwán es un país amigo con el que Estados Unidos está comprometido además en su defensa. Pocos países en el mundo son tan pro-estadounidenses como Taiwán, a pesar de que oficialmente no existe relación diplomática con Estados Unidos desde el año 1979, desde hace ya más de 40 años, cuando Estados Unidos dio un giro en aquel momento para establecer relaciones completas con la República Popular China. La República Popular China, en aquel entonces esta mandaba de shopping, le exigía que si quería tener relaciones con ellos, tenía que cortar las relaciones formales con Taiwán. Lo mismo sucedió a todos los países del mundo. De hecho, Taiwán no hizo más que cerrar embajadas de países europeos, americanos, africanos, asiáticos, etcétera, y sustituirlas por oficinas de intereses. ¿Qué es lo que hay? En Taipei hay muy pocas embajadas. Algunos países centroamericanos, como Guatemala, por ejemplo, que sí que tienen embajada en Taiwán, pero poco más. Son muy poquitos los países que quedan en el mundo reconociendo a Taiwán como estado soberano. El resto reconocen el hecho, está ahí ese estado, y por lo tanto abrimos una oficina de intereses. Bien, esto que hizo Estados Unidos en el 79 no obstó para que la amistad y las relaciones económicas entre Taiwán y Estados Unidos se mantuviesen. La relación política entre Estados Unidos y Taiwán se basa en las llamadas seis garantías. Seis garantías que fueron adoptadas por el Congreso, no por el presidente, allá por el año 1982, cuando gobernaba Ronald Reagan. Y que todos los presidentes desde entonces, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo, posteriormente Obama, luego Donald Trump y actualmente Joe Biden, han hecho suyas. Es decir, las han aceptado de pleno. Estas garantías se han ido actualizando. La última versión de estas garantías es del año 2018 o 2019. Pero vamos, son las mismas seis que han ido metiendo algunos retoques. La sexta garantía, creo yo que es la más importante de todas, dice textualmente, Estados Unidos no reconocerá formalmente la soberanía china sobre Taiwán. Bien, a esta última garantía se acogen los taiwaneses. Saben que si China intentase anexionarse la isla por la fuerza, pues tendría que vérselas con Estados Unidos. O saben, o por lo menos esperan que sea así. Es decir, que los estadounidenses sean aliados decentes y cumplan lo que prometen. Bien, en principio podríamos pensar, pero es que Estados Unidos está muy lejos de Taiwán. Poco que, pues, miremos una bola del mundo o un mapa, simplemente veremos que está, pues, al otro lado del océano pacífico. Está muy lejana. Caray, de Taiwán a California hay casi 11.000 kilómetros. Pero es que en la práctica no lo está tanto. Estados Unidos tiene bases en Japón, muchísimas, 120 bases, con 55.000 efectivos sobre el terreno. Tiene también bases en Corea del Sur, 73, con 26.000 efectivos fijos sobre el terreno, a lo que hay que sumar otras cinco bases en Filipinas, entre ellas una importantísima, la base naval de Subic, que viene de tiempos de la Capitanía General Española. Bueno, de hecho, la isla de Luzón, Filipinas, la más septentrional del archipiélago, está solo a unos 300, 350 kilómetros de Taiwán, al norte. Y luego tiene las bases de la isla de Guam, en las Islas Marianas, que es territorio estadounidense. No, territorio no incorporado como un estado, pero territorio, en definitiva. Los habitantes de Guam son ciudadanos estadounidenses y en el que aproximadamente, según leí hace un tiempo, bueno, me lo contó uno de Guam. Sí, en Guam hay gente, tienen una población muy grande, creo que son 150 o 200.000 personas, y algunos todavía hablan algo parecido al español, que se llama chamorro, que es un dialecto de cuando Guam, que durante, claro, 400 años fue parte de España, pues se quedó allí. Bueno, pues según me contaban, hay aproximadamente el 30% de la superficie de la isla, una isla pequeñita, tiene el tamaño de Ibiza, es de uso militar, vamos, que es un portaaviones gigantesco. Resumiendo, que Estados Unidos puede intervenir en Taiwán con garantías, cuando lo crea oportuno y, además, con gran rapidez. Esto a los chinos les desespera, porque esto mismo que os acabo de contar lo conocen ellos con mucho más detalle. Quieren convertirse en una gran potencia, con presencia militar global, pero claro, frente a sus costas, se alza una cadena de islas controlada por Estados Unidos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No es necesario que recuerde que los habitantes de estas islas, desde Japón hasta Taiwán, están encantados con ese control, porque puestos a elegir entre la China Popular y Estados Unidos, se quedan con Estados Unidos, como haría cualquier persona razonable que valore los derechos humanos y la libertad individual. Bien, esa presencia estadounidense, que cierra por completo el acceso de China al Océano Mundial, o sea, cierra, puede comerciar y franquear esa barrera de islas sin problemas, no es que esté bloqueada, pero sí complica cierta expansión naval, sobre todo, teniendo en cuenta que delante de tus costas, a 300, 200, 500 kilómetros de tu costa, pues hay un montón de islas e islotes que no solo no controlas tú, sino que controla otros países que están militarmente en manos de los Estados Unidos, a quien los chinos consideran pues el peor enemigo posible. Bien, pues esto es lo que hay, a pesar de su tamaño e importancia, y la importancia, tamaño e importancia tiene mucha China, pues solo tiene acceso directo a mares interiores, como el Mar Amarillo, el de la China Oriental, el de la China Meridional, este que tuvo que esquivar Pelosi hace dos días para llegar a Taipei sin buscarse más problemas de los que ya se había buscado. Bien, en este último, en el Mar de la China Meridional, las guerillas con los vecinos, como Malasia, Vietnam o Filipinas, son constantes, porque el expansionismo chino no es una opinión, no es algo que yo esté diciendo, porque lo crea así, es un hecho, un hecho tomado del natural, observado en la realidad. Las Islas Paracelso se las disputan chinos, vietnamitas y taiwaneses. Las Islas Spratly, que están todavía más lejos de la costa de China, esas tienen más novios, esas están en disputa entre chinos, taiwaneses, vietnamitas, filipinos, malayos y de propina el minúsculo sultanato de Brunei, que también quiere su parte y de hecho creo que tiene hasta ocupada una de las Islas Spratly. Son todo, en todo caso, en todos los casos son islas minúsculas. Ya os he dicho que Guama es pequeña, lo de las Paracelso o las Spratly estamos hablando de islotes, en la mayor parte de los casos, inhabitables, atolones, arrecifes coralinos y cosas así. Vamos, que a lo más que podrían tener sería un cierto valor estratégico, pero desde luego no tienen ningún valor económico. Bien, en tanto que aquellos son países soberanos, cualquier representante de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo puede viajar a ellos, solo faltaba, están en su pleno derecho. China no pone problemas con ninguno, es decir, no ha puesto problemas en que Pelosi fuese a Malasia o que Pelosi fuese a Singapur, salvo con Taiwán. Esta es una isla, no muy grande, que se separó del resto del país coincidiendo con la revolución de 1949, es decir, la guerra civil que culminó en la llegada al poder de los comunistas en China. Chiang Kai-shek y su partido, el Kuomintang, se refugiaron allí, en la isla de Taiwán, y se declararon independientes, pero no constituyendo un estado nuevo. No existe nada parecido a la República de Taiwán, aunque utilicemos ese nombre para distinguirlo de la China grande, de la China popular. Lo que hizo Chiang Kai-shek fue reclamar la legitimidad original de la República de China, declarada en el año 1911, tras la revolución de Xinhai y la caída de Puyi, del último emperador, este de la película de Bertolucci, el último emperador de la dinastía Qing. La verdadera China, en una palabra, es Taiwán, no la República Popular China, una infame dictadura de partido único creada por Mao Zedong en el año 1949. Esto hay que recordárselo, es necesario, de hecho, recordárselo a los que defienden una y otra vez la integridad territorial de China, que en estos días han sido muchos, especialmente a través de las redes sociales, diciendo que China tiene perfecto derecho a reclamar la reunificación. Bien, está bien que China se reunifique, pero como república, no como república popular. La República de China, que ese es el nombre oficial de lo que conocemos comúnmente como Taiwán, es anterior a la República Popular China. Eso por no entrar ya en cuestiones morales. La República de China es una democracia, mientras que la República Popular China no lo es. Y yo creo que ya con eso está dicho todo. De modo que el problema con el viaje de Pelosi no es el qué, sino el cuándo. Es bueno que Estados Unidos recuerde a la China Popular, que defenderá sus intereses, a la China Popular, a la República de China, es decir, que recuerde a los taiwaneses, que va a defender la isla. Y que recuerde a la China Popular, que va a defender sus intereses en esa parte del mundo con gestos visibles. Es decir, que dé un recordatorio a ambos, a los taiwaneses, digo taiwaneses, cuando realmente son chinos, pero para que todos nos entendamos, a los taiwaneses, que les va a defender, y a los chinos de la República Popular, que ellos van a defender sus intereses de la misma manera que los chinos defienden los suyos. Y que lo van a hacer con gestos visibles para todo el mundo. Pero caray, hay que saber elegir bien el momento. Y este, francamente, pues no sé cómo decirlo. A mí no me lo parece. Creo que a Pelosi, bueno, a Pelosi parece ser que sí, pero creo que a Biden tampoco. Y me parece que a casi nadie le ha parecido este momento el mejor. Dejando a un lado el tema de la guerra en Ucrania, que ya está complicándolo todo en el mundo, que ha tensado el equilibrio internacional como pocas cosas en las últimas décadas, en China atraviesa en un momento delicado. Tanto desde el punto de vista económico como político. Xi Jinping tiene por delante, a apenas tres meses vista, el XX Congreso del Partido Comunista será este otoño. No sabemos cuándo, porque todavía no lo han dicho, pero se estima que será en noviembre. Una cosa muy típica de los gobernantes chinos. Hay un secretismo absoluto. En cualquier otro país se sabría pues desde, qué sé yo, hace un año o más la fecha de la celebración del Congreso. Aquí todavía no han dicho nada, pero se estima, los especialistas creen que será en noviembre. En este Congreso espera que le renueven para un tercer mandato. Xi Jinping es un acérrimo nacionalista. Esto, de nuevo, tampoco es una opinión, es un hecho. No hay más que observar lo que ha venido haciendo en los últimos diez años. Y una de sus obsesiones, y además con esto es muy machacón, es la de anexionar taigua a la República Popular. Vamos, que sumándole a eso, los problemas económicos, la crisis inmobiliaria, etcétera, el bajo crecimiento económico, que como os comentaba aquí el otro día, se puede asimilar si baja mucho a un decrecimiento, teniendo en cuenta que es China. Bien, pues con todo eso no parece la mejor idea ponerle en el tirador precisamente ahora que necesita hacer méritos para la reelección. Y esto podría invitarle a hacer casi cualquier cosa. Bien, esto a Biden le ha colocado en un aprieto, un aprieto muy fastidiado. Si apoyaba el viaje, tendría que dar explicaciones al gobierno chino, cosa que por supuesto se ha visto obligado a hacer. Pero a pesar de que no ha apoyado directamente el viaje, si se oponía a él abiertamente, que tampoco lo ha hecho abiertamente, tendría que dar explicaciones a los estadounidenses por plegarse a las presiones chinas. Los republicanos hubieran encontrado ahí un punto de fractura en el que podrá martillar. Al final, se quedó en el medio, lo que ha hecho que Biden parezca lo que probablemente sea, un presidente débil y asustadizo, y no demasiado resuelto, incapaz de tomar partido en tantas cosas. Lo cierto es que lo tenía difícil, esa es la verdad. Biden ha prometido en más de una ocasión defender Taiwán de una hipotética agresión en China. Pero se ha negado hasta la fecha a bajar al detalle y a ir más allá. Más allá de las seis garantías que os comentaba antes, que además son un tanto ambiguas. En tanto que Estados Unidos, como os decía antes, la sexta garantía se compromete a no reconocer formalmente la soberanía de la China popular sobre Taiwán, pero no se compromete en punto alguno a impedir esa anexión, esa soberanía, por la fuerza de las armas. Los taiwaneses lo saben a la perfección. Saben que la cosa está un poquito en el aire desde el principio. Bien, ese es el compromiso que falta. Y si quieren hacerlo, que luego que lo enuncien de forma explícita. No estaría mal que lo anunciasen de forma explícita. Taiwán es una democracia pro-occidental, muy pro-occidental. Es un país occidental a efectos económicos y políticos. Un país a más de 24 millones de habitantes. No estamos hablando de un islote con 200.000 personas que juega un papel muy importante en la economía mundial. Especialmente, por cierto, dicho sea de paso, la fabricación de semiconductores es el país que más semiconductores produce del mundo. Es una de las grandes especialidades nacionales. Y los semiconductores, como bien sabéis, los que estéis intentando comprar una tarjeta gráfica o algo así, o una computadora medianamente sofisticada, pues, o bueno, un automóvil que están dando los concesionarios mucho tiempo de espera precisamente por eso. ¿Por qué hay escasez de semiconductores? Bien, pues la mayor parte vienen de Taiwán. Pero no solo eso. Sirve además de modelo para, o contramodelo, para los chinos que aspiran a vivir en una democracia. Para los chinos de la República Popular. El Partido Comunista insiste en su propaganda que la prosperidad solo es posible con una dictadura, con un régimen como el suyo. Que los chinos pueden comer tres veces al día y comer bien, e incluso engordar. Que pueden tener un automóvil, que pueden comprarse una casa gracias al régimen comunista. Nada más. Les han dicho eso. Que el comunismo de estilo chino garantiza la prosperidad. Bien, Taiwán es la prueba de que no es así. Los taiwaneses son sensiblemente más ricos que los chinos y además de eso son libres. Pueden expresarse libremente y en Taiwán pues impera la ley. Vamos, es un lugar que a efectos prácticos se parece a cualquier país europeo, a los propios Estados Unidos o a Japón en lo principal. Y por supuesto pueden cambiar al gobierno si el gobierno no les gusta cosa que hacen de vez en cuando. Así que mantener a Taiwán en el lado del mundo libre es fundamental. Pero eso requiere que Estados Unidos se comprometa abiertamente con su defensa. El problema es que si China atacase Taiwán y Estados Unidos corriesen su auxilio, podría desencadenarse una guerra nuclear entre las dos potencias, de modo que lo ideal sería que Taiwán se defendiese por sí misma, con apoyo estadounidense. Eso implica fortalecer la capacidad de autodefensa de la isla hasta convertirla en un fortín, en algo parecido a un fortín inexpugnable, algo parecido a lo que es Israel en Oriente Medio. Estados Unidos nunca ha necesitado defender a Israel directamente, pero sí lo ha hecho indirectamente proporcionándoles armas y entrenamiento a su ejército. Taiwán cuenta con la ventaja de ser una isla lo suficientemente distante del continente como para complicar una invasión. Es además un país muy montañoso, porque está enclavado sobre una falla, y eso la convierte en una pesadilla para cualquier invasor. Vamos, no es casual que en el pasado ni los españoles ni los holandeses llegasen a controlarla del todo, o que el imperio chino, el de la dinastía Qing precisamente, no consiguiese anexionar Taiwán, la isla de Formosa, hasta finales del siglo XVII. Taiwán, en resumidas cuentas, lo tiene mucho más fácil que Ucrania para repeler una invasión. La misión de Estados Unidos es fortalecer esa capacidad de resistir mediante una estrategia, podríamos denominar de puerco spin, con armas más pequeñas y móviles, las propias de una guerra simétrica. No existe mejor disuasión que esa misma para evitar una invasión. La visita de Pelosi no va en esa dirección, no cambia el statu quo y todo lo que ha conseguido es poner de uñas a los chinos de manera innecesaria y en el peor momento. Es posible que China responda hostigando aún más a la isla. La clave, en definitiva, no está en enviar visitantes de Postín a Taipei, sino en ayudar a Taiwán a resistir una invasión. Vamos con la contrarreplica. Empecemos con Mauricio, que es de Nicaragua y que pregunta por la actitud del gobierno español hacia su país. Pues básicamente quería sugerirte, Fernando, dos cosas. La primera es tal vez podrías en algún momento del tiempo abordar la temática y la terrible situación de Nicaragua gracias a la dictadura de Ortega y en razón de lo que significa el tapón del gobierno de Sánchez en cuanto a la mayor beligerancia por parte de Europa a la hora de imponer sanciones. Entonces yo creo que hay una especie de tapón. No sé si estoy equivocado en mi percepción, pero me gustaría que abordaras el tema de Nicaragua y que si con un eventual gobierno del PP junto con Vox probablemente ese tapón desaparezca y finalmente Europa actúe en consecuencia para salir de esta ominosa dictadura. Y lo otro es solicitarte una contrahistoria. Yo que realmente quedé fascinado con la historia inglesa, pero yo quisiera solicitarte una contrahistoria posterior a el régimen republicano, ya que quiero saber qué pasó después de eso. Pues no sé si tenés planeado hacer alguna contrahistoria continuando con la historia de Inglaterra o sea que realmente yo quedé enamorado de esos capítulos donde incluiste la guerra de los 100 años hasta la República Inglesa. Entonces solamente Fernando saludarte y encantadísimo con el programa, con los programas y un saludo desde Nicaragua. Un abrazo. Por lo que tengo entendido, Pedro Sánchez no simpatiza demasiado con Daniel Ortega. Otra cosa distinta son sus socios de gobierno, los de Podemos, que eso sí, esos ven a los sandinistas con buenos ojos. Hace cosa de un año, unos meses antes de la farsa electoral nicaragüense de noviembre de 2021, el Congreso de los Diputados, el de España, emitió una condena hacia el régimen de Daniel Ortega y Podemos votó contra esa condena. En el Parlamento Europeo también se emitió una condena contra el régimen hace poco, unos dos meses, a causa de la persecución que Ortega ha desatado en el país contra jueces y periodistas incómodos. Prácticamente todo el Parlamento Europeo votó a favor, con la excepción de los diputados de extrema izquierda. Al final, Mauricio, para los izquierdistas europeos, Nicaragua es una Venezuela en miniatura. Ortega y los sandinistas les gustan porque se dicen revolucionarios. Vamos, nada nuevo bajo el sol. La izquierda europea, que se desgañitaba denunciando a Donald Trump o al gobierno de Polonia, porque no es de su cuerda, es muy tolerante con los abusos de las dictaduras de izquierda, como la de Nicaragua o Venezuela. En fin, ahí tienes a Cuba, una de las dictaduras más longevas del planeta, que siempre ha tenido muchas amistades en Europa, especialmente y sobre todo entre los izquierdistas. Respecto a la contrahistoria que me pides sobre la historia de Inglaterra después de la gloriosa, pues tendría que hablar con Lorena Carrasco para hacerla, que ella es la especialista. Pero bueno, lo que vino en Inglaterra tras la Revolución Gloriosa es mucho más aburrido. En el año 1707, Inglaterra y Escocia quedaron definitivamente unidos con la reina Ana Estuardo, y tras ella quedó implantada la dinastía de los Hanózar, con Jorge I. Los Hanózar eran una rama de los Brunswick-Lüneburg, electores del imperio que tenían un pequeño principado minúsculo en el norte de Alemania, en la Baja Sajonia, en torno a la ciudad de Braunschweig. Los Hanózar reinaron en el Reino Unido, reinaban en los dos sitios evidentemente, en este principado pequeñito del norte de Alemania, y en el Reino Unido, pues hasta Eduardo VII, hijo de la reina Victoria y de Alberto de Sajonia Coburgo. A Eduardo VII le sucedió su hijo Jorge V, que en el año 1917, durante la Primera Guerra Mundial, decidió cambiar el nombre a la Casa Real porque eso de Sajonia Coburgo sonaba así como muy alemán. Bueno, sonaba lo que es, alemán, claro. Se decantó por Windsor, que es un castillo que hay en el condado de Berkshire, en propiedad de los monarcas ingleses desde la Edad Media. Pues no sé, algo así como si tras la invasión napoleónica los reyes de España se hubiesen cambiado el apellido Borbón por otro español asociado a uno de sus palacios, como no sé, el de San Ildefonso o el mismo monasterio del Escoriel. Fernando VII no lo hizo y por eso se siguen llamando Borbón. En el Reino Unido se llaman Windsor, pero en realidad son Sajonia Coburgo. El próximo rey, eso sí, que en principio será Carlos, debería apellidarse Mountbatten, que es como se apellidaba a su padre, pero no sé si se lo cambiaran de nuevo. Pero bueno, dejando lo de las dinastías a un lado, la historia británica del siglo XVIII es más aburrida que la del siglo XVII, al menos la historia política, que no la económica. Esa sí que es entretenida porque fue en la Inglaterra del siglo XVIII donde arrancó la revolución industrial. Bien, vamos ahora con Francisco, que vuelve sobre el tema este de sexo y género. Hola Fernando, quería hacerte recapacitar sobre el término género y disforia de género. A ti y a los contraescuchas. Antes de los años 70, género solo servía para designar el género de las palabras, de las palabras, no de las personas. Tuvo que venir un monstruo como John Money, que bien valdría un contracorte, que le dediques ahí un capítulo porque es fascinante, una persona tan monstruosa y psicópata como esa, que se inventó una hipótesis en la que decía que existía una cosa llamada género, que es la expresión de la sexualidad diferente de la biología, la manera en la que nos identificamos sexualmente. Como te digo, antes de los años 70 esta cosa no se llamaba así, no se llamaba género y cuando alguien decía que era de un sexo que no era, pues se pensaba, desde mi punto de vista, que tenía un problema mental. Ojo, que no significa que haya que decirle algo malo, pero desde mi punto de vista una persona que dice que es Elvis, que se identifica con Elvis hasta el punto que dice que es Elvis y que sea un hombre, tiene menos diferencias genéticas y corporales con Elvis que, por ejemplo, con una mujer, que se dice que es una mujer. Sin embargo, cuando alguien nos dice que es Napoleón o que es Elvis, fácilmente podemos sentir compasión por esta persona y pensar que tiene un problema mental, pero si dice que es una mujer no podemos pensar que tiene un problema mental, porque ya se ha extendido la visión de un loco y un monstruo como es esta persona. No sé, nunca lo terminaré de entender. ¿Cómo hemos podido caer en la utilización de este neolengua por los progres? Claro que los progres se lanzan en brazos de que la sociedad puede moldear a las personas para crear el hombre perfecto, ya sea una cosa u otra. Así que esto le venía como anillo al dedo. En definitiva, Fernando, que no hay ninguna razón científica para despatologizar la disforia de sexo o de género, como la quieras llamar, que solamente hay razones políticas y que también me gustaría hacerte reflexionar en qué momento decidimos que eso iba a ayudar a una persona que tiene un problema de identidad. En qué momento decirle a una persona, seguir la corriente a una persona en su visión de la realidad y de sí mismo y apoyarla para que se haga daño en el cuerpo, porque una mastectomía es hacerse daño en el cuerpo, porque hormonarse, teniendo un cuerpo completamente sano, es hacerse daño en el cuerpo. En qué momento decidimos que esto le hacía bien a una persona que no se identifica con el sexo que tiene biológico. Un saludo y gracias por tu programa. John Money efectivamente es el padre de conceptos, hoy muy en boga, como el de identidad de género. Creo que fue también el quien acuñó el concepto de disforia de género. En este caso, Money se limitó a observar algo que ya existía, es decir, hombres que se autopercibían como mujeres y viceversa, y le puso un nombre, Gender Disphoria, que luego se calcó en español y en otros idiomas. Al margen de lo que me pueda parecer Money, que era un degenerado, el hecho de que hay hombres que se autoperciben como mujeres y mujeres que se autoperciben como hombres es un hecho, vamos, insisto, es un hecho observable. Es poco habitual, como comentaba ayer, la disforia de género es minoritaria, pero ahí está, y la función del legislador es reconocer este hecho. Lo que no se sabe es cómo se produce, vamos, que no conocemos la causa, pero sí el resultado. Si quieres no se cambia el nombre y no lo llames disforia de género, pero el hecho está ahí. Pero bueno, lo que he hecho es contactar con una amiga psiquiatra, bueno, amén de contrascucha, que se llama Teresa, con la que en alguna ocasión he hablado de este tema personalmente, este tema de la disforia de género. Bueno, ha hablado, yo he preguntado y ella ha respondido amablemente mis dudas, así que le he pedido que nos envíe una nota de voz para que nos explique a todos en qué consiste esto y cómo se trata, al menos en España. Hola Fernando, te mando este audio en relación al debate que se ha abierto estos últimos días en la Contra sobre el tema de la disforia de género. Es un tema muy complejo y delicado y nos llevaría a un programa completo al intentar abordarlo, por lo que voy a intentar ser concreta y aportar el enfoque que actualmente tiene desde el punto de vista psiquiátrico. Hoy por hoy, la disforia de género está considerada un trastorno y por ello incluida dentro del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, el DSM-5. De hecho, tiene un capítulo para él solo y tiene bien definidos unos criterios que son los que aplicamos los psiquiatras para diagnosticarlo. Dentro de estos criterios podemos considerar que hay dos principales que se tienen que cumplir y dentro del primero tiene que cumplir dos de seis de las siguientes características. Voy a pasar a leerlos para que queden claros. El criterio A, lo leo, es el siguiente. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna de una duración mínima de seis meses manifestada por un mínimo de dos de las características siguientes. 1. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y sus características sexuales primarias o secundarias. En los adolescentes jóvenes, los caracteres sexuales secundarios que están previstos. 2. Un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios primarios o secundarios a causa de una marcada incongruencia con el sexo que se siente o se expresa. 3. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios correspondiente al sexo opuesto. 4. Un fuerte deseo de ser del otro sexo o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna. 5. Un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo. 6. Una fuerte convicción de que un no tiene los sentimientos y reacciones típicos del otro sexo. Y el criterio B, segundo bloque como de criterios que se debe cumplir, es que el problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o a un deterioro en lo social, laboral u otra área importante del funcionamiento. ¿Por qué he leído los criterios diagnósticos? Porque es importante que se cumplan. No podemos tachar de diforia de género simplemente a una persona que nos llega a la consulta y nos dice que siente malestar, que le gustaría, si es un chico, que le gustaría ser una chica y que sufre por ello. Es decir, que tenemos que establecer claramente un diagnóstico para ser precisos. De hecho, cuando diagnosticamos de diforia de género, tenemos que especificar si se produce con un trastorno del desarrollo sexual de forma concomitante, como por ejemplo un trastorno adrenogenital congénito, una perplasia adrenal congénita, un síndrome de insensibilidad androgénica o, si no, está presente un trastorno del desarrollo sexual porque se pueden dar los dos diagnósticos de forma conjunta. Una vez que sospechamos, que analizamos estos criterios y sospechamos que existe diforia de género, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que realizar un diagnóstico diferencial. Es decir, descartar otros diagnósticos que se pueden asemejar o cursar con síntomas parecidos pero que no lo son. Entre ellos, una simple inconformidad con los roles sexuales establecidos o un trastorno de travestismo que se observa principalmente en varones heterosexuales o bisexuales en quienes la conducta de vestirse con ropa del otro sexo genera excitación sexual y causa malestar o deterioro sin que se cuestione el sexo primario y también hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros trastornos mentales. No sé si con esto he aportado algo de luz al respecto pero sí queda claro que los psiquiatras llegamos hasta aquí, llegamos hasta diagnosticar la diforia de género y después ya el tema del tratamiento pues la mayoría pues lógicamente acaban en intervenciones hormonales, en intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo y los que no desean el cambio de sexo pues a lo mejor se pueden beneficiar de una psicoterapia de apoyo, de aceptación del malestar emocional que genera este trastorno. Pues nada más, he intentado ser breve, quizá he sido demasiado rápida pero bueno, un saludo a todos los contraescuchas y a ti un fuerte abrazo Fernando. Pues nada, muchísimas gracias Teresa, espero que os haya quedado claro, Teresa es muy didáctica como habéis podido escuchar, que os haya quedado a todos claro este tema. Bien, pues vamos a terminar ya vamos con Pizarro que nos habla del fin de Al-Sawahiri. El gobierno estadounidense ejecuta a un anciano que había hecho méritos para merecerlo en un país extranjero y desconociendo toda legalidad. Los mensajes son claros e inquietantes. A Estados Unidos la ley se la trae al fresco y enfrentarse a los Estados Unidos sólo tiene un final posible. Por otra parte, la edad y localización del finado sugiere que la organización terrorista anda realmente mal de líderes y que Afganistán sigue siendo un nido de culebras. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí queridos amigos, llega la contra de hoy, jueves, y la contra de esta semana porque mañana toca Contrahistoria. Contrahistoria garinesca. Mañana tenemos a Alberto Garín y vamos a hablar de historia del arte. De un periodo de la historia del arte que todavía no hemos tratado, pero no vamos a hacerlo de manera general, sino sobre dos autores. Así que si os interesa, os esperamos mañana en la Contrahistoria. Hasta mañana amigos.